Música Mima, chiquita Ay mamacita ¿Cómo dormiste anoche? Bien, mi cielo Me encantó Está lindo, ¿no? Bello, amor ¿Mandaste todos los mails, Mima? Sí, mi vida Con todo el itinerario Para que ¿Alguien ha confirmado? No No vale la pena organizar Ningún evento Con todas estas mujeres juntas Porque nunca llegamos a nada Bueno Nosotras sí tenemos muchas ganas De divertirnos Vámonos A lo que vamos Concentradita en divertirnos Y pasarla bien Mira, ya llegó el itinerario de Andrea Yo no confirmé De todas las actividades Bueno, esto lo he hecho a Mancho No le confirmen a Andrea La verdad Después de que esta mina Se levantó de la mesa Así tan brujamente Y como la veo tan agarradita De New York a Marcos Tan íntimos Bueno, ella se levantó Porque ustedes no dejaban de hablar ¿Eh? No la dejaban decir nada Dejaba defenderla Caterin Por fin Hola Hola, bella Bien hermosa Estoy muy contenta De la elección que hice Y se siente la buena vibra Desde que uno llega Oye, pero está el calor Oye, pero Ahí están Ahí están ¡Sí! ¡Ema! ¡Sí! Espérate, pero como es la cosa aquí Hay que estar callado Hay que entrar así ¿Tú viste esto? ¡Ay, qué bonita! Bien, bien 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 Hola, ¿cómo estás? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No, mirá Una sonrisita Está más gorda que nunca Está hecho una chancha Una sonrisita Y... Hola Y Sandra Andrés Sandra Gracias Hola, Yurka Qué linda que vinieron No puede ser Otra vez Me encuentro con la desquiciada De Sandra Bien, gracias Sí, ¿cómo estás Mayeli? ¿Pues en verte? ¿No dijiste que no ibas a venir? ¿Pues en verte? Mal Yo lo que tuve entendido de ella Es que no iban a venir La última plática Y sabes qué, Sandra Me hace mal Hay que respetar el momento Estamos aquí para... No, no, no Yo no tengo que respetar ¿Vamos a platicar? No, no tengo nada que platicar Si tienes que platicar Discúlpame, no me toques Para empezar Ahora no vienes Mantén tu distancia conmigo Como ahora no vienes vestida De lo que venías O sea, ¿ahora no te quieres pelear? ¿Nos vamos a pelear Nada más como tú quieres? Mira, chancha Yo no te tengo miedo Pero no me pienso Poner a tu nivel De chancha traicionera Y rebajarme A pelear con vos Olvídate Acá no vengo a hablar con vos Ajá Disculpame, pero mi tiempo No es para estar acá Perdiéndolo con... Pero antes si era Cuando tenías tu apoyo De tus amigas Si era O sea, ahorita no es No, ahorita no es Las cosas van a ser Cuando tú quieras No estoy acá para hablar con vos Ajá Entonces si sabías Que aquí iba a estar Sabías que aquí iba a estar Sabías que aquí iba a estar No, hoy no vienes Vestida de indiana John, yo sí vengo ¿No? ¿Qué es lo que querés? Mayeli A ver, ¿qué es lo que querés? No te quiero ver No te quiero ver Ah, ¿por qué? A ver, ¿me puedes decir por qué? Porque me caes gorda, güey O sea, me caes gorda O sea, no te puedo ver Ah, sí, te caes gorda Sí Pero es que hay gente Con la que yo no comparto Ni el excusado Y una de esas Eres tú, Sandra No te pierdas De la maravilla Que tenemos enfrente No, güey Es que la neta La neta Es un pedazo de c***o Por favor Ven, de verdad No, güey Dame la mano Conecta Permiso Conecta conmigo Güey, me da nausea Bueno, o sea, no Vomita encima de ella Me gustaría darles La bienvenida Ven, no te vas a ir, güey Para poder empezar Para poder empezar Please ¿Podemos empezar? Sí, señorita Me llamo Catherine Brando Y tengo el gusto Y el honor De ser su chamana Por este retiro El propósito De este retiro Es liberación Y sanación emocional Vamos a hacer Varias técnicas De purificación Y de Soltar Todos los bloqueos El primer rito Las voy a invitar De quitar Los lentes Los sombreros Porque no queremos Nada Que puede formar Una distracción Distracciones Lo que sobra Señora Chamanacá ¿No se da cuenta Que esto es una carpa De circo? Mírala Mírala nomás A la chancha Mayeli Con la domadora Victoria del Rosal Vestida de p*** Y la varita Dirigiendo todo Voy a pasarles Un espejo Y cada quien Se va a ver En el espejo Y cuando se ven En el espejo La idea es De verse de verdad Completamente presente En este momento En este lugar Y verse Más allá En el sentido De que ¿Qué es lo que sientes? ¿Cómo se sienten En este momento? Entonces vamos a pasar Por aquí Tome ¿Qué tengo que decir? Que es la primera palabra O la primera emoción Que sale Sabia Sabia O sea, por favor, Sandra Si hay algo Que tú no tienes Es sabiduría Ubícate, mi reina ¿Y cómo te sientes? Bella Gracias Amor Tranquila Incómoda Paz Ok Muy bien, gracias Bueno Y aprieta mucho Los jeans Por eso está incómoda Pero fíjate El jean Se le está por explotar La chancha está toda fajada Por Dios Se le va a cortar La circulación Qué horror Vamos a empezar Con un mantra Que va a ser El mantra De este retiro Borro mi pasado Escribo mi futuro Vamos a decir Esa mantra Juntas Borro mi pasado Escribo mi futuro Yo escribo mi futuro Voy a Este cuello De guajolote Borro mi pasado Escribo mi futuro Te voy a buscar después ¿No quieres borrar Mayeli? No Sí A ti A esta Se va Sí, hasta luego ¿Estás segura? Sí, gracias Bueno, ella sigue en el pasado Pero sigamos Sigamos Bueno, entonces nosotros Nos movemos para adelante Está muy gorda Esta pobre Mayeli No tiene ni pasado Ni presente Ni futuro Es una chancha Oye, tú debes tener un poco más De control en tu boca Si ella tiene su discusión Tú calladita No me digas qué hacer, Lucy No me digas qué hacer, Lucy Calma Mira Hay que tener un poquito de educación Déjalas ahí Es que tenga su discusión Y tú calmadita La respeto Yo no me meto Entonces, ¿por qué me la estás haciendo de pedo? Calma Deja de querer arreglar la vida a la gente A nadie se la estoy arreglando Empieza con uno mismo Con uno mismo empieza No te oigo Ok, ahorita les voy a dar Todas una bolsita Que va a tener varias cositas Y van a buscar El corazón de cristal Que tiene en la bolsita Y la van a sacar de la bolsita Por favor Qué bello Qué belleza Mira esto Oh my God It's so beautiful Oh my God Van a agarrar el corazóncito en la mano Y la van a poner encima del pecho Y vamos a entrar en el sitio sagrado De nuestro corazón Y buscan algo Por lo cual están sumamente agradecidos en la vida Abre los ojos Hola Saludos Amiguitas ¿Cómo estás? Qué bueno verte Hola Si esto es cuestión de energía Obviamente la mía es mucho más fuerte Cuando estamos Tenemos que estar centrada Es muy importante Y cuando estamos soñando Más que todo Uno tiene que De verdad estar enfocada En cómo me siento Papi Es que el sol está muy fuerte Muy fuerte Ahorita que termine la sesión Si me lo he terminado Me traes mi bolsito Que se quedó allá Mi lente y todo Cuando alguien te dice algo Que no te gusta Voy a decir Ay, qué buena La voy a rezar ahora No se desvió La voz de Michelle Me empezó a atacar ¿De verdad? ¿Otra vez? Sí, se fue después ¿No que vendríamos a paz? De la nada De la nada Me empezó a atacar A gritarme A tirar la cartera ahí Quería ya empezar a las piñadas Pensó que yo me iba a rebajar A ponerme al nivel de ella No me digas que sí te funcionó No me digas que sí te funcionó esa terapia Pero por supuesto, amiga ¿Sí? Yo estoy en una onda de paz Tranquilidad profunda Digo, te entiendo ¿Hiciste bien haberte ido? No, yo no Porque si no estás a gustes No era para ti Si yo hubiera sabido Que Sandra Viene a Sedona Yo mejor me quedo en temécula Porque mi energía y la de ella No se llevan bien De repente llega la pendeja Sí, sí, güey En ridícula Voy a vender Espérate ¿Qué vendo? ¿Qué vendo? ¿Qué vendo hoy? Ah, mis nalgas Sí, güey Llegó a interrumpir De la forma más abrupta Y ridícula La terapia que yo En mi rollo ¿No te dije que la pendeja Me fue a buscar a mi programa De televisión Y decirme No vayas, Victoria No vayas Para que veas La falta de vergüenza Que tienen esas dos Y ahora Lucelva también Creo que con una Es suficiente Como para tener Que aguantarme A dos Tiene una necesidad Tan grande De que la vean De que la escuchen Pero es que así es Y dijeras Oye, pero tienen unas cosas Bien interesantes Bien bonitas Quiero decir Nada, güey Nada Unas pendejadas Que no se prestan Para el lugar Nos interrumpe Como la onda Donde ya estábamos conectadas Mami, ni yo y yo conectadas Amigas Andreita Sabes que te quiero I love you Gracias Andrea, ¿qué te pasa? Estás en shock Bien, amor Andrea, ¿qué te pasa? Me encanta esto Está preciosa ¿Qué te pasa, mujer? Que te veo tan callada Algo raro le pasa a Andrea ¿Qué tendrá? ¿Andará en drogas? Nada, amor ¿En serio? ¿Estás bien? Sí, sí ¿O estás en shock? No, no, chiquita, no ¿Pero estás contenta? Sí ¿Vos viste cómo me atacó? Yo me quedé muti No, mi amor ¿Eh? Súper bien, ¿verdad? Así es, mi vida ¿Qué tal? Estás en shock No lo podés creer Que hice eso Que me quedé muti Definitivamente A esta Andrea Le pasa algo Está bien, chiquita ¿Eh? ¿Dónde está la cabrona? Andrea Estás por llorar ¿Estás por llorar? ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te pasa, Andrea? ¿Qué te pasa, Andrea? Nada, mi amor ¿Sientes como unos reflujos? No, mi vida ¿Sientes como unas energías Así que te vienen y te vienen? No, chiquita Lo que tiene Andrea Me está asustando mucho Porque esa mirada No es normal ¿Estás bien? Sí, mi amor Sí Ok, quería solamente Compartir con el grupo Yo sé que Alguien se fue Y algunas cosas O sea, pasaron Pero Y va a ser un poquito duro Porque el sol El calor El sitio Y la energía Que amplifica todo aquí Pero ahorita Vamos a cerrar Por ahora Vamos a tomar un break De dos horas Algo así Y vamos a empezar Con la segunda ceremonia Entonces, que no se preocupen Que todo esto Forma parte del proceso energético Y vamos a intentar De disfrutar todo ¿Ok? Mami, tu sombrero ¿Te lo doy? 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 ¿Yo qué, mami? Sí, amor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te veo rara? Me siento muy nerviosa ¿Por qué está nerviosa? Ay, Dios mío Andreita se volvió loca Estás como que no Yo te hablo y no me escuchás O escuchás lo que te digo Sí Pero estás en un coma En un coma cuatro ¿Sabes qué? Vamos Andrea, ¿estás bien? No, vamos Vamos al baño ¿Qué pasa? No sé, pero no No sé 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 Mira, ella está muy a gustis Aquí, mira Respirando profundo Vean que parezco acebra ¿Qué pasó con el sol? El sol Ya me gastó Ve Oye, güey ¿Tres granos? No, yo no me entro Yo no me entro Por supuesto que no Ponte algo Ponte sábila o algo Oye, le digo que Ay, pues sí También me tuve que salir Así como un poco abruptamente Y ni siquiera Yo me sentí tan a gustis Me cargué de energía de paz Me levanté Y le dije a la doñita Muchas gracias y me voy Porque llegó la ridícula Te estoy contando de ciencia Llegó, no había nadie La ridícula de ciencia Hablando de sus pendejaditas ¿Qué llegó? Puras pendejaditas No había nadie Lo que no vale Ni te tienes que preocupar Por notarlo No existe Yo sí estoy bien agradecida Que estoy aquí Y no porque Para mí esto significa Que voy a conseguir una paz Yo la paz Yo la paz ya la tengo Aquí de dentro Unas no quieren cambiar Unas no quieren sentir Esa paz Pero mientras tú estés bien Lo único que importa Ven, te vamos a caminar Ven, no vayas a pisar Tu vestido Porque te caes Lo sabía Andrea no está bien Está loca de remate Y sí que necesita ayuda Ay, Dios mío ¿Quieres ir a descansar al cuarto? ¿Dijo algo la chamana Que te afectó en algo? Tú no estabas así Tú estabas tranquila Estabas feliz Porque todas las amigas Iban a reunir En cuanto viste la pelea Que se alri... De Mayeli Tú cambiaste así Pero drástica No le pongas caso No hagas caso Nada de eso Que no te afecte Esta está loca De remate Ni caso me hace Vente, vamos a descansar Ya deja eso Vente, corre Ya Esta propiedad Estuvo años negociándose ¿De verdad? Negociándose por años Porque la dueña de la tierra No la iba a vender A menos Que iba a ser vendida Para una causa Que no iba a ser dueño Una persona única Porque esto es dueño De una fundación Iba a ser destinada A oración A un centro de oración Hola ¿Cómo están? Muy bien, Katy Gracias Me encanta la chamana Ahora, a mí me parece Que ella no es de este planeta Vamos a quedarnos por aquí ¿Por dónde? Hasta que todo el mundo llega ¿Vienen todas? Sí, me imagino que sí Espero Sí Huele muy bien Hola, hola Perdón que me pida Un ratito Pero ve El sol me hace Sancullir Y no es mentira Hay que tomar mucha agua Porque aquí uno se dice ¿Verdad? Tomo agua Y gracias por el corazón Que nos diste De verdad Bienvenida de nuevo Y le va a dar El de mi amiguita Maya Para el corazóncito Para que lo sientes Eso sería perfecto Dale ¿Pasamos aquí? Sí Buenas tardes a todas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oh my God ¿Qué te pasa? Me va a notar Eso es ¿Y lo otro? Eso es Está cargada El paraíso Ya ¿Qué te pasa? Hola Hola La verdad que no soporto Cómo se comportan estas viejas Solo peleándose como perras Venimos aquí para encontrar paz Sí Para poder hablar Sí No para pelear Exactamente La que tuvo la mejor intención De venir a transmitirnos esa paz No sé qué tanto se hizo aquí Que terminó mal Mal Yo la vi mal Mal No sé si es el demonio No sé Yo no entiendo de espíritus No voy a utilizar esas palabras Yo no entiendo de espíritus Y no creo en ellos Pero les tengo miedo Porque como yo veo Algo le pasó a Andrea Yo no creo en esas tonterías Pero lo que sí sé Que lo que le pasó a Andrea Fue parte de su esquizofrenia Pero si nosotras Tú dices que tú sientes Eso de espíritus Y sientes que hay energía negativa Exactamente Por eso me gustaría que Vamos a juntarnos aquí mismito Y les voy a contar algo Y después de verdad Vamos a soltar esa historia Y vamos a centrarnos Ponernos en el presente Y empezar con la ceremonia Porque es la idea Pero sin saber en dónde está Andrea Pero en el presente Andrea está muy mal Si Andrea no viene Porque no se siente bien Después yo la voy a tratar aparte Yo sé que lo que tiene Andrea Es un espíritu adentro Que no es el de ella Yo la vi como algo Que en su cuerpo había entrado Tiene una energía con ella Que eso no es muy positivo Pero no quiero entrar en ese detalle ¿Es una energía con ella O una energía que salió de ella? Una energía que se metió en ella Es un poquito complicado Para describir ahorita Es que estaba No la viste No la vieron ¿Y dónde la dejaste? Era una cosa Tuve que dejarme A ver nenas Ah bueno Pero la dejó en el hotel Yo me preocupé Pensé que estaba aquí tardita Vamos a atender a la chamana Para que empecemos esta actividad Va a estar segura Exactamente Después yo voy a hablar con ella Algo que me quema Es algo horrible Vamos a purificarnos Te juro Algo que me quema acá En la ceremonia Entonces por favor Vamos a juntarnos todo Aquí mismito No sé ¿Te sientes muy mal? ¿Puedo sentir? Siento algo que me quema Venga Por favor Ponte aquí No en el círculo Porque es otra cosa Bueno Aquí Quédate así Entonces respira profunda ¿Ok? Y te voy a hacer Yo soy sana Yo soy osana Ahora me siento mejor Inhala Bueno ¿Pero qué les pasa a estas idiotas? Es que yo no entiendo nada No creo necesario Toda esta payasada Por favor pide agua ¿Ayú? ¿Ok? Tengo una cosa que me quema Esto es extraño Voy a hacer un poquito de purificación Si se puede hacer Ay qué bien Inhala Tú sí Tú dale Yo no sé ¿Qué es lo que están sintiendo Todas estas mujeres? Lo que yo siento Es peste a humo Por favor Yo tengo Sí Porque yo hago en mi casa Porque yo soy De la religión yoruba En mi país se le dice Soy santera Y uso mucho De los inciensos Y esas cosas lindas ¿Verdad que sí? Ay qué rico Ok Por favor Gracias No me estoy sintiendo bien ¿Qué será lo que me está pasando? ¿Será la mala energía De todas estas ordinarias brujas? ¿O hay algo que me quiera entrar? Ay bueno Ya basta de drama Hacemos el ritual Qué poca madre Todos los pinches dolores Le vienen aquí Ay qué pereza Uno trata de aguantarse Pero está cabrón Sigue el caminito Hasta que llegas al centro Y se van a acostar En la afuera Lo que pasa es que uno es liviano Porque uno puede pedir perdón Y perdonar Pero hay gente Que no sabe ni pedir perdón Ni perdonar Y lo único que sabe es atacar Estamos aquí por la paz Ya basta Exactamente ¿Qué pasa en sus cuartos? Abren sus manos Al lado del cuerpo Conéctanse Profundamente Con la tierra Y hay algo muy importante Es dejar la resistencia Contra lo que es Porque mientras más resistimos Pero la que necesita ayuda Es Andrea No nosotras Yo sé Pero todos nosotros Somos uno Las tonterías Que hay que escuchar y ver Pero qué mierda Están haciendo Y voy a invitar un señor Chanchita Y ese señor Se va a poner en el medio De ustedes Y va a producir Un sonido Que va a desblocar Todos esos bloqueos energéticos Entonces por favor Concéntrense Que se haga más para allá Allá ocupa mucho Inhalamos todo juntas Por la nariz No puedo Porque huele feo Alguien se está tirando punes Y se me hace que es la que se siente mal Pero eso bueno Eso sube la inmunidad No importa No puedo Huele feo Inhalar por la nariz Y después exhalamos por la boca Y después exhalamos por la boca Vamos Uno, dos, tres Inhalamos Y exhalamos Huele más Conectándonos más con la tierra Más con la frecuencia que hay aquí Que es tan mágica Y que tiene la vibración de amor Por favor Uno más In Cuidado con los accidentes Y exhala Ay, pero estas grasas No respetan nada O sea No dejan ni concentrarla A la chamana Ni a mí Están con sus chistes Pelotudos Qué imbéciles Por favor Concéntrase Por favor Ay, perdón Ok Ay, Dios mío Su estaza me sacó 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 Qué manera de perder el tiempo con esta estafa. Ay, no, esto sí me va a volver loca a mí. Ay, no, esto me vuelve loca y yo no aguanto esto. Conéctase, aunque sea cinco segundos con la frecuencia, con la energía y el silencio, por favor. Cierran los ojos, sentado o acostado, no importa. Aprovechan, inhalan profundo. Siente el viento en su piel y siente la energía que la Pachamama, madre tierra que nos está regalando. Todos los elementos están presentes. El viento. La loca es la que necesita una montaña enterita de energía. El fuego del sol, que ya no se ve, pero que está siempre. La tierra y el agua, porque somos 70% de agua en nuestro cuerpo. Ahora, por favor, cuando están listas, se pueden parar y formamos un círculo en el centro. Estamos casi, casi listos. Ya que terminamos toda esta tontería, para lo que yo estoy lista, es para que la chamana ayude a Andrea. ¿Vas a poder ir al hotel a ver a Andrea? No, sí, me gustaría hablar con ella, porque ella tiene cosas que no seamos tan bien y, de hecho, es un poquito peligroso. Sería mejor que... Sí, porque ella está dispuesta. Ella está muy mal. Pero ella tiene que estar dispuesta y darme permiso. Pero, pero no, no sé, nosotros tratamos de hablar, yo traté de hablar con ella y no entro en razón de nada. No, porque no es ella. Su esencia, sí. Sí, pero la otra parte no es ella. Es la resistencia, es eso. No está, no está ahí. ¿Puedo...? ¿Puedo? ¿Puedo verla? Porque yo también me tengo... Estoy preocupada, yo también. ¿Puedo? No, yo creo que todas tenemos que ir, pero yo pienso que tú tienes que ir más. No, yo voy a hablar con ella. Porque ella siente... Porque ella tiene que estar dispuesta de servirme. Ella tiene que darle permiso. De recibirme, exactamente. Si no, no puede ser nada. Es peligroso. ¿Es tipo exorcismo o qué es? Ay, por Dios. No voy a utilizar esas palabras. No, 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 no. No tiene nada que ver. Chicos, ¿no te das cuenta que no sabes una mierda nada? Mejor ponete a estudiar o aprender. Investiga algo una vez en tu vida, querida. Usala. ¡La party! Ay, amigas. Sí, ya tengo ganas de... ¿Cómo me hace reír esto? ¡La party! Oye, ya tengo ganas de... Tenía ganas de venir... ¡Ay, amor! Pedimos cosas. ¡Qué pedo! Oye, ya tenía ganas de venir a chupar o a... A chupar o a tomar. Una primera. Por favor. Y la otra después. Acuante que el orden de los factores va a tener el producto. Amiga, tienes que pedir un tequila, ¿eh? Tequila para las dos, ¿ok? Hola. Qué bueno que vine con mis dos amigas a comer rico y a gusto con personas que no te contaminan el ambiente. Chin, chin. Chin, chin. Las quiero. Yo también, amiga. Les quiero platicar algo, la neta, güey. Me he sentido... Me he sentido... Últimamente he estado pensando y me he sentido bien mal, güey. Me he sentido bien mal porque... El último encuentro... Golpístico que tuve con Sandra... Me aguito, güey, porque le di un fregazo a la mala, güey. Y la neta, yo me siento capaz de enfrentarla frente a frente. Lo hice porque fue mi instinto hacerlo así, pero... No te voy a mentir tampoco a ti, Vicky, que... Pues si bien... Me... En ella, ¿sí me entiendes? Me siento mal. Yo con Sandra tengo algo pendiente. Tal vez otro p... En esa cara rogada que tiene. Necesito que me escuchen esto las dos. En la guerra y en el amor todo se vale, mamita. Y te lo voy a decir rápido. ¿Tú crees que yo le voy a avisar a alguna de esas p... Que me estaban llamando la mujer escándalo? ¿Tú crees que yo planeé y le avisé a mis enemigos lo que yo iba a hacer? No, mamita. Y al que le guste, bien. Y al que no, que vaya y... Porque no es su guerra. Entiendo lo que te quiero decir, mamita. Porque en esta guerra, eres el que da primero dado veces. Esto yo se lo digo para que ella abra los ojos. Que la otra gárgola no es víctima. Que se la coma viva. Hashtag, que se la coma viva. Te voy a decir una cosa. Yo de este viaje, wey. De este viaje no me voy sin tenerla frente a frente y darle la oportunidad de que me regrese el fregazo que le di. Determinar este asunto más que nada, amiga. Determinarlo porque ya, wey. Porque qué pereza, qué hueva. Qué hueva. Vivir con una pinche bruja... Que dice tantas pendejadas, estupideces, incoherencias. La verdad, sí. ¿Cómo se victimiza? ¿Cómo se victimiza ni que fuera tan víctima? Es una zorra. Yo quiero que Sandra me diga todo en mi cara sin guardaespaldas. Ahora más que nunca necesito a Sandra cerca de mí. Al enemigo de cerca. Al enemigo de cerca y afrontarla. Amiga, y si te dan ganas meterle otro p***o. Pues se lo doy, wey. Ay, qué rico. Ay, llámame para que yo vea el show. Sí, pase. El show. Oye, no me contesta Andrea, wey. Ahora sí ya me preocupé, eh. Yo la tengo cerquita en la habitación. ¿Por qué no la vas a buscar? Sí. Voy a ver, voy a tocarle a la puerta. Mañana nos vemos en la sesión y estoy pensando en lo que pueda pasar, claro. Pero no puedo dejar de pensar en Andrea, ¿sí? Yo la verdad creo que más bien se le fue la mano con alguna pastillita que se tomó. Voy a buscar a Andrea. Quiero que comparta con nosotros. Estoy angustiada. Quiero verla con mis propios ojos, a ver cómo está, cómo va. ¡Andreita! Pues la verdad es que no ver a Andrea me da lástima, me da pena, me da angustia, me da desespero. No sé ni qué le pasa. Estoy confundida. Mi mamá. Soy yo, Niuka. Estoy preocupada, mami. Háblame. Cuando escucho este mensaje, tírame para atrás. Ya me voy. Te mando besitos ya, mami. Mamita linda. No, ¿cómo está cuando amaneciste, mami? No, mami, de lo más bien. Ah, qué bueno. Sí, sí, chiquita, sí. ¿Vamos a desayunar? Te estaba esperando. No. Te marqué en la mañana, anoche también, y no me contestaste. Caballero, me alegro de ver a Andrea, pero esa no es ella. Tiene cara de chamuco. ¿Hablaste con la niña? Sí, amor. The thing is that, um... Hablame en español, por favor, porque no te entiendo. Perdóname. Mi vida. Soy Niuka. ¿Soy Niuka? Sí sabes que soy Niuka. Mi vida, of course. Pero Niuka no habla el inglés claramente, y si me habla en inglés no te entiendo, mami. Sí, puede ser. Porfa. ¿Qué vas a hacer? ¿Vamos a desayunar? Sí. Ok. Ese chamuco ya sabe que yo lo descubrí, por eso me está hablando en inglés, eh, para desubicarme. Pero mira, por aquí. Mami, déjame ver tus lentes. Ay, me encanta. Gracias. Ay, qué bello. Estás siempre tan chiqui. Oh, ¿cuál? Forever Tony Gua. Ah, ¿cómo me queda? ¿No me quedan divine? ¿Quieres un cafecito, Andrea? Forever Tony Gua. I need to go to the bathroom, Lucy. ¿Sí? Um... The bathroom. Ay, no he ido aquí abajo. Prétame tu lente para limpiártelo. ¿Dónde está el bathroom? ¿Puedo? Yeah, sure. Están susísimos. Mira, mira. No sé ni cómo me veías. Está, mira, está de la salida a la izquierda. Para allá. ¿Quieres que te lleve? No. ¿No? Bueno, que te acompañe. ¿Para enseñarte dónde está? Oh, my God, ni se acuerda dónde quedó el baño. Esta sí que ya perdió la cabeza. Gracias. Derechito para allá. A la izquierda. Va. ¿Vas con ella? Sí, porque yo también necesito ir. Está.. Te voy. No, no, no. Maiko. ¿Qué le pasa? Está ida. ¿Sabes qué estaba pactando? Mira cómo estoy. No,. ¿Es un hecho mucho? Te juro que no. No sé qué hacer. Esta ida está como que la enfadamos al mismo tiempo, como que... No, no, eso es más allá, lo sé, ma. ¿A qué la enfadamos? No, 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 en el estado que está ella, no es ella, es obvio que no es ella. Mi mamá. Niurka, salte del baño, mamita, por favor. Ok. Ese es el chamuco, Andreita no habla así. Viste como me habló así como ronca. Niurka, salte del baño. No, yo sí me voy a salir, ya me asustó el chamuco. Ya es. Te mandé un mensaje, ¿lo viste? Sí, pero yo no me voy a meter más, amiga, me botó del baño. Ahora, ¿tú no sientes que es más esa personalidad cuando estás tú? Digo, no estoy insinuando que está contra ti. No, 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 yo sé perfectamente que no es contra mi hija. Pero tú entiendes. Ella está contra todo el mundo. A mí me acaba de correr del baño y yo he tratado de estar pendiente de ella y de... Mira. Y de todo, pero lo que ella tiene no me quiere a mí, ni quiere a nadie. Buenos días. Hola, mamacita. Buenos días, mamacita. ¿Cómo estás? Entonces, ya yo pinto mi raya, ¿tú sabes? Porque... ¿Cómo están? Veo a estas ya en el chisme. Desde tempranito empiezan. Mira qué manera de vivir la vida. ¿Se adelantaron o qué? No, no, es que Andrea se puso mal otra vez. Bueno, no otra vez, sigue mal, no ha dejado de estar mal. Yo nunca la había visto mal. Es parte de todo esto, porque la energía aquí es más fuerte. O sea, nunca había pasado ella un problema así raro. Ya, lo que ella tiene, ese ser, a mí no me quiere. O sea, a mí, porque me ve, me intuye. Yo soy santera y yo soy muy expuesta de mí. ¿A dónde vas, Ola? ¿Crees que deba de ir? A ver, yo voy. Calma, calma, despacito, despacito, despacito.